¡Suscríbete al canal! Que se queden... ¡Qué pedo con esta morra! Pero bueno, aquí vamos. Tráiganse su tejuino para platicar a gusto. Pues bueno, primero lo básico, ¿no? Mi nombre es Cristina. Mucho gusto. Tengo 23 años. Soy mexicana. Tengo una licenciatura en negocios internacionales. Me gradué el año pasado. Hablo inglés y un poquito de francés. Pero mira, así... ¡poquito! Digamos que es un idioma muy elaborado. Gran parte de mi vida me la pasé bailando. Tomé clases de ballet, tap y jazz. Después me metí al teatro musical y me enamoré completamente. La verdad es que extraño todo eso y es una parte de mi vida que atesoro mucho. Mi comida favorita es el pozole y en general cualquier cosa que tenga caldito o así supitas. Mi color favorito es el amarillo porque cuando lo veo me da como alegría. En series o películas mi género favorito es la ciencia ficción slash fantasía. Y si esa serie o película todavía trae como teorías conspirativas... Pero o sea, no teorías conspirativas de la magnitud del líquido de rodillas, ¿eh? Porque eso... Mi película favorita se llama La Llegada. Mis galletas favoritas son las Emperador Limón. Y si te dan asco, por favor. Sal de este canal. Mi estación favorita del año es otoño. Amo todo, todo sobre esa estación. Aunque yo sé que aquí en esta parte donde yo vivo siempre hace calor. Pero en general todos los colores, los aromas, las calabazas... Todo se me hace súper hermoso. Por consiguiente, mi celebración favorita del año es el Halloween. Que este año quedó arruinado e iba a estar bien perro. Y se arruinó por toda esa raza que sigue haciendo pedas y no entiende que no lo haga. Mi mantra de vida es vive y deja vivir. Si algo no te afecta a ti o a la sociedad, no estés... Hace unos años tuve una experiencia muy fea con esa onda de que se te suba el muerto. Y a raíz de eso, hay unas noches en las que solamente me puedo dormir si escucho sonidos de lluvia. Sin embargo, no creo en lo paranormal. Yo sé que esa experiencia la tuve porque en ese momento estaba bajo un estrés muy grande en mi vida. Pienso 100%, pero mira, sí. Segurísima. Que nosotros necesitamos el arte. Porque hay cosas que simplemente no podemos expresar con palabras. Y al no tener el arte, es como si nos quedáramos mudos de alguna manera. Mi periodo de arte favorito es el Renacimiento. La forma de arte visual que más disfruto es la pintura. Y de ahí seguiría la escultura. Principalmente en mármol. Porque es que yo no entiendo. De verdad. O sea, imaginen cómo haces eso en una piedra. Yo veo todo eso y a mí me emociona machín, de verdad. Siento como cosquillitas. La verdad es que soy muy mala para ver series. No muchas me llaman la atención. Las que yo creo que ya me venté toditas son las de Crímenes. Esas son mis favoritas en cuanto a series documentales de Crímenes. Pero también me gustan muchísimo las series documentales que tratan sobre ciencia. En ese caso, mi serie favorita sería la de Cosmos. Tanto con Carl Sagan como con Neil deGrasse Tyson. Fue tanta mi fascinación que llegó un punto en mi vida en el que yo quería ser astrofísica. Tengo órdenes, o sea, secuencias en mi vida que no puedo romper. Una de ellas es que yo jamás puedo comer y luego bañarme. Primero me tengo que bañar y luego tengo que comer. Mi libro favorito es de mi escritor favorito, Stephen King. El libro se llama 22-11-63. Es un libro de ciencia ficción muy muy bien desarrollado. La verdad es que se los recomiendo ampliamente. Sin embargo, en mi niñez leía muchísimo a Dan Brown. Y eso fue lo que provocó en mí la fascinación por las teorías conspirativas y el simbolismo. Me encanta tirar chisme. O sea, no seamos hipócritas. ¿A quién no le gusta hacer eso? La verdad, sin hipocresía. A todos nos gusta tirar chisme. Mi serie animada favorita es Avatar, la leyenda de Aang. De verdad, todo mundo tiene que verla. Y en general disfruto muchísimo los doramas y animes. Estoy traumada con Sakura Card Captor desde que soñé la mocosa. El último anime que vi fue Yuri on Ice y todavía no logro superar esa belleza. Mi estilo de prendas favoritas y en sí como que todo lo que me gusta se podría decir que es el estilo boho. Si pudiera usar una sola pieza de maquillaje por el resto de mi vida sería el delineador. El delineador y yo somos uno mismo. Nunca uso base de maquillaje. Este es mi razonamiento, ¿ok? O sea, este mío. O sea, yo, yo, yo. Yo prefiero invertir en productos de skincare que invertir en bases que sean de esas full coverage y no sé qué para tapar imperfecciones. De hecho, yo sufrí de acné cuando estaba en la preparatoria. Tenía aquí mi contour de acné. Me gustan los videojuegos simples, pero como que sí le tengas que pensar un poquito. Por ejemplo, yo me podría pasar horas. No les miento. ¡Horas! Jugando Tetris. Así. Y actualmente estoy traumada, traumatizada, traumada, a full con Animal Crossing. Un sueño muy crazy que yo tengo es que algún día pueda ganar un Oscar. Amo las cosas que son multifuncionales. Detesto las cosas que son como de que un solo uso. No sé si han visto esa recopilación como de productos asiáticos en donde muestran un mueble que se pega a la pared y luego se puede hacer así. Y luego lo mueves y se convierte en una cama. Y lo mueves y de repente se convierte en una mesa. Amo esas cosas. Entonces, está padre. Estoy enamorada hasta las chanclas. Ok, vamos a pasar con las preguntitas que ustedes me hicieron en Instagram. Mi amiguita Libana Gil, que tiene una cuenta de arte súper... por acá les voy a dejar su Instagram. Me pregunta, ¿en dónde encuentras tu inspiración? Pues la verdad es que en cosas que me gusta. Creo que jamás haría un video de YouTube que no me gustara. Por más trending que fuera, si no me gusta ese trend, pues no lo haría. ¿Qué nuevo hobby quisieras explorar? Quisiera aprender muchas cosas, pero creo que si tuviera que poner un top ahorita, me gustaría aprender a tejer. Mi amiguita EH.BL me dice, ¿qué tipo de actividades o rutinas haces para relajarte? Ahorita mismo, jugar Animal Crossing. Jugar Animal Crossing, escuchar música, principalmente todas esas zonas como que chill hop y pintar mandalas. Mi amiga Carly Sertuche me pregunta, ¿te has quebrado algún hueso? No, por suerte no me he quebrado ningún hueso. Mi amiga LAS14 me pregunta, ¿país que quieras visitar en algún futuro? La verdad, si me hubieras hecho esta pregunta hace unos dos años, te hubiera contestado algún lugar de las Europas. Pero ahora mismo estoy en el país que quisiera visitar. La verdad es que quiero conocer México mucho, o sea, quiero viajar a muchas partes de México. Mi amiga Arelinguis me dice, ¿tu opinión sobre las cirugías plásticas? Pues mira, la verdad, cada quien sus nalgas, ¿no? Pero también con esto de las cirugías plásticas tenemos que ver qué tanto está afectando a nuestra sociedad. Porque no sé si saben del escándalo que pasó hace unos días de una instructora que fue a un programa para hablar sobre una rutina de glúteos. Y pues todo el asunto fue muy ridículo, ¿no? Porque pues esta chica, pues estaba evidentemente operadísima de las nachas. Es decir, que nos venden productos, rutinas, estilos de vida, con resultados a base de mentiras. Entonces sí, cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que le plazca, que te valga. Pero siempre hay que cuestionarnos en que si la rutina que está vendiendo fulanita de verdad es una rutina que a ella le funciona o ella simplemente se operó. O sea, no consumir a base de mentiras. Tu cuerpo, tu dinero, equis. Otra muchacha... Ah, es la misma. O sea, la misma de hace rato. Mi amiga, en la S14, me pregunta... ¿Por qué no te gusta el aguacate? Ha de ser una life tan vacía como mis bra. Qué buena broma. ¿Por qué no me gusta el aguacate? No lo sé. No me gusta desde que estoy chiquita, chiquitita. O sea, nunca me ha gustado el aguacate. Por favor, no cancelen la suscripción, ¿ok? Mi amiga Livana Gil me dice... ¿En qué gastas dinero que no sea necesario para vivir? Yo creo que lo que más gasto... En los aretes. Tengo una pequeña obsesión con los aretes. Mi amiguito Diego Hermosillo me pregunta... ¿Cuál es tu botana favorita? Me encantan las chips fuego, taquis fuego, todo lo que sea fuego y la fruta con tajín. Ok, y la última pregunta... ¿Por qué jupititi? ¿Tiene algún significado? Sí. Sí, sí, sí. Y aquí se los voy a revelar. Nadie me llama Cristina. Nadie. Me dicen Cris, Cristi. O el diminutivo del diminutivo, Titi. Mi planeta favorito es Júpiter porque es el más grande. Y por sus colores. Entonces simplemente mezclé Júpiter con Titi. Júpititi. Qué creativa soy, güey. Y ya. Creo que es como lo más interesante que te puedo decir de mí. Igual me gustaría conocerlos a ustedes. Entonces ya que yo conté intimidades mías. Bueno, ni tan intimidades, ¿verdad? También ustedes coméntenme, no sé, lo que sea para conocernos. ¿Cuál es su película favorita? ¿Su serie favorita? ¿De dónde son? Eso me interesa mucho saber de dónde son. Pero tampoco pongan sus datos completos, ¿eh? Que tu nombre completo, edad. Tu comida favorita, tu aroma favorito. No sé. Y si seguimos en algunos gustos, igual dime como... Güey, yo también. Me gusta esto. Para ser mejores amigos, ¿ok? Jumon. Muchas gracias por el video. Ojalá se les haya hecho entretenido. Y si no, pues... Ni nada. ¿Ok? Suscríbanse. Bye.